¿Qué pedo banda? Bienvenidos a De Barrio a tu cocina, yo soy Lalo Elisarraraz y esta vez vamos a hacer un guiso humilde por excelencia un guiso que obviamente nació en el barrio hoy vamos a preparar unos rollitos de jamón mi gente y no son cualquier rollito gente, estos nos van a salir a menos de 5 pesos y van a quedar, ahorita los van a ver rollito de jamón banda no es otra cosa más que envolver un trozo de queso en una rebanadita de jamón después lo vamos a empanizar de forma bien chida hay gente que lo hace solo con pan, hay gente que lo hace con harina nosotros lo vamos a hacer con los dos la ventaja de este guiso es que se puede usar como comida, como botana y también si le echas arrocito, frijoles y lo metes en una tortilla es un pinche taco bien rifado así que bandita acompáñenme a ver como preparamos estos humildes pero deliciosos rollitos de jamón en De Mi Barrio a tu cocina así es bandita pues ya hay que empezarle lo único que necesitaremos para estos rollitos de jamón es un poquito de queso esos son 15 baros, 15 baros de queso Oaxaca un huevante, ese lo agarran en 3 pesos más o menos el jamoncito, es del humilde también harina para hot cakes y nuestro pancito molido para que nuestro empanizado quede perfecto como debe ser lo primero que se tiene que hacer bandita es agarrar un pedacito de queso como van a ser rollitos de jamón humildes yo recomiendo como un aproximadito así y posteriormente lo vamos a envolver aquí en nuestro jamoncito pero como nuestro jamón es del humilde banda las rebanadas están bien minis yo creo que vamos a utilizarlas como burrito ¿no? para que envuelvan bien nuestro quesito y ya que empezarles el primer paso envolver todos nuestros trocitos de queso con nuestro jamón no hombre hasta parecen hojas de papel estos jamones de tan delgaditos mano he visto tickets más gruesos que estos jamones gente no hombre si tengo la técnica ¿eh? y miren nada más hemos acabado el último rollito mi gente aquí ya están todos los que nos vamos a chingar el siguiente paso es la empanizada mi gente este es muy sencillo bandita solo tienen que agarrar un huevante echarle sus meneitos lo vaciamos en un recipiente y vamos a pasar nuestros rollitos de jamón sobre el huevo que batimos ahí después sobre la harinita luego de nuevamente me lo embarran por los huevos y después al pancito para finalizar y ya queda el empanizado perfecto el de nada hasta van a pensar que son que tiras de kefes estas madres ¡Gracias! 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 haciendo nuestros rollitos pues los vamos metiendo al fuego de una vez para que esto quede de volada bandita nada más deja sacamos la poderosa ¿no? vámonosla siempre fiel 75 años de humildad total ¿eh? ya está banda pues ahora sí vamos a iniciar con el paso final el paso chido ¿no? ya después de eso podemos disfrutar estos rollitos de jamón con certificado de humildad no hombre ni les van a saber a menos de 5 pesos ¿eh? van a querer pagar más por este pedo van a ver que hasta pagarían más del doble o del triple por uno de estos gente vamos a empezarle ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está banda, hasta que quede como el color de su piel Ahí está el rollito de jamón ya listo para echarse al fuego Te banda Vámonos ¡Suscríbete! Bandita, ya quedé el primero, ahora solo hay que esperar a que estén los demás mi gente Para probar este guisote, humilde por excelencia y no malo Ahorita que los, ahorita que los abramos, se va a ver De comercial este rollito de jamón A mí los rollitos de jamón me laten doraditos Pero si ustedes no les laten así tanto como a mí Déjenlo nada más a fuego bajito unos 3 a 5 minutos Y esto de volar está gente Pues yo creo que ya están bandita Hay que sacarlos, ponerlos aquí en nuestro plato Y ahora sí a disfrutarlos gente Deja apago la lumbrecita ¿no? Ya hasta nos iluminamos más mano Bandita, aquí ya están listos 5 de nuestros rollitos de jamón gente Quedaron así como a mí me laten diría mi comadre ¿no? Quedaron como a mí me gustan Bien doraditos papi El queso se siente ya Desde que cargas el rollito se siente bien derretido Se los voy a enseñar ¿no? Para no contarles gente Ya vieron que nuestro queso quedó perrón El empanizado se ve bueno Quedaron doraditos Ya quedaron en la probada gente ¿no? Para ver que tal nos quedaron Está muy caliente Menos de 5 pesos cada rollito le sale gente Y no hombre No mames que buenos güey La verdad siento que el empanizado es lo que le da el toquesote Porque te deja ese saborcito como dulce de la harina de los hot cakes Y le da un aporte pues para que no sepa más fresón ¿no gente? No manches güey está bien rifado Te chingas uno mis santos En lo que vamos a ver los guisos de la banda ¿no? Los que nos mandaron en la semana Agárale mano Uh te agarraste el bueno Ay no mames que belleza Que belleza de guiso Gracias a toda la bandita por mandarnos sus guisos Por mandarnos sus fotos, videos Aquí está apareciendo el Instagram Para que cuando repliquen los guisos Me etiqueten y aquí se comparten los mejores banda Ay güey que chulada güey Y entonces nos sobraron 13 Nos sobraron 3 jamoncitos Rellenitos ya nada más para hacerse Pero ya se son para mi señora ¿no? Se los estoy guardando para mi señora Bandita yo voy a chingar otro nada más Para que vean como este quesito quedó Ufas 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 Mírame Como Ramón Ayala Paz mírame Recuerden Recuerden que esto se lo hice con mucho cariño De mi barrio No mames A su cocina Menos de 5 barrios cada una banda Si no lo replican ahí el chile Se están viendo bien codos Dense un gustito Voy a probar Gracias por ver el video.